Corazón, ustedes lo deben respetar, pero ella le faltó al respeto a Dios, faltándole al respeto a su profeta. Miren, ella sabía que Elías era un profeta. Ellos no tenían nada en Israel que se pudiera mantener a la altura de Elías. Bueno, sus visiones y todo era perfecto delante de Dios, y él, pero él los condenó. Oh, Dios, sí, él reprendía a toda denominación y todo lo demás, y todo lo que es llamado pecado, él lo condenó, desde el más pequeño hasta el más grande, al rey y a todos ellos. Él no anduvo con rodeos con ninguno de ellos, pero ellos tuvieron que saber que él era un profeta. Ellos sencillamente no podían evitar el saber eso, sí, señor. Aún Acap lo trató de acusar por la sequía, y él sí le pidió a Dios para que enviara la sequía. Sí, él sí lo pidió. Y él dijo, tengo poder, y cerraré los cielos, ni siquiera habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Se pudieran imaginar a esa Jezabel con esa cara pintada pisoteando ese piso, ese viejo hipócrita, ese viejo hipócrita, causando que sufran todos estos niñitos aquí, y así de esa manera. Elías los estaba tratando de traer de nuevo a Dios, tratando de ganar una nación de nuevo a Dios, ¿ven? Y parecía como que ella le podía decir al pueblo, ¿me quieren decir que ustedes creerían en un hombre así, que secaría las tierras de esta manera, y que ni siquiera habría lluvia ni rocío, y toda su hipocresía o su brujería allí? Lo llamaba cualquier cosa que ella lo quería llamar. Y él no es nada sino solo un brujo o un adivino o algo así. Él ha cerrado los cielos para que no haya lluvia, haciendo sufrir a toda esta gente. ¿Y ustedes dicen entonces que esa es la voluntad de Dios? Si era la voluntad de Dios, no importa qué, ven, ustedes deben mirar a lo que. Ustedes deben respetar a Dios a pesar de lo que Él haga. Él sabe lo que está haciendo. Sí se veía mal, los niños sufriendo, la gente sufriendo, el ganado muriéndose, las ovejas muriéndose, sin agua en ninguna parte. Las noches estaban calientes y sufocantes. El sol estaba tan brillante como bronce en los cielos de día por tres años y seis meses. Y Elías estaba sentado arriba en el monte. Dijo, ni siquiera habrá rocío sino por mi palabra. Eso es correcto. Oh, cómo ellos lo aborrecían. Y cuando él acá lo encontró, él dijo, tú eres el que turbas a Israel. ¿No es así? El anciano Elías lo miró a la cara. Dijo, no, yo no, sino que tú eres el que turbas a Israel. Eso es correcto. ¿Ven? Aún Acab no le tenía respeto a él. Y ustedes saben lo que Elías le dijo a Acab. Dijo, porque tú derramaste la sangre inocente de Nabot, así también los perros lamarán tu sangre en la calle. Y lo hicieron. Porque ellos le faltaron al respeto al mensajero de Dios. Eso es exactamente correcto. Ellos le faltaron al respeto. Miren, María le faltó al respeto. A Aarón le faltó al respeto. No importa quienes sean ustedes, cristianos o no cristianos, ustedes aún así tienen que tener respeto para Dios y respetar lo que Él está haciendo o sufrir la consecuencia. Es por recibirlo o entrar a juicio. Cualquiera de las dos cosas que ustedes deseen. Cómo pudiera permanecer de pie hora tras hora con testimonios de lo que he visto en mi vida, lo que he visto en los otros países y en otras partes de las naciones y lo demás, las cosas que han sucedido. Pero para omitir eso, sólo para que ustedes capten la idea de lo que les estoy tratando de decir, ustedes lo deben respetar. He visto jóvenes sentarse en la reunión y reírse disimuladamente y reírse en una reunión y en menos de 24 horas ser aplastados en las calles. He visto jóvenes sentarse en una reunión un año cuando yo estaba en un lugar y a la siguiente ocasión, quizás en seis meses, regreso al mismo lugar y prácticamente todos ellos habían muerto o estaban en algún lugar postrados con enfermedades y cosas así. Eso es correcto. Usted lo tiene que respetar. Recuerdo a una cierta jovencita una noche en Tenesí cuando iba saliendo por la puerta habiendo estado predicando en una iglesia bautista grande. Yo iba saliendo por la puerta y me sentí guiado esa noche a llamarla a que viniera Cristo. Bueno, ella se rió en mi cara cuando la llamé a que viniera Cristo. Dio la casualidad que era la hija de uno de los diáconos y parada en la puerta esa noche ella me esperó. Y cuando salí, ella dijo, quiero que sepas algo ahorita mismo. No, jamás me vuelvas a avergonzar así. Yo dije, yo la estaba llamando. Ella dijo, tonterías. Yo estoy joven. Dijo, yo tengo bastante tiempo para eso. Dijo, mi papá tiene la suficiente religión para todos nosotros en casa. Yo dije, no la suficiente para usted, mamá. Cada uno tiene que tener su propia religión. Ella dijo, si quiero que alguien me hable acerca de eso, conseguiré a alguien que tenga algo de sentido, no alguien como tú. Yo dije, bueno, diga lo que quiera. Eso no me molesta, pero algún día lo lamentará. No mucho tiempo después de eso, pasé por la misma ciudad. Ahí venía ella por la calle con sus anahuas colgándole, caminando descuidadamente con un cigarrillo en su mano. Y me ofrecí un trago de whisky, la misma cosa. Y este es su testimonio. Ella dijo, ¿recuerda la noche que me llamaste allá? Dijo, esa era la verdad. Ella dijo, el Espíritu de Dios me estaba testificando esa noche, tratando de hacer que yo viniera a él. Y dijo, desde entonces yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reíme de ello. Eso es lo que sucedió, ¿ven? Uno tiene que respetar a Dios. Eso es todo. Uno lo tiene que respetar, hermano. Eso es todo. Jezabel le faltó al respeto. Y recuerden que en otra ocasión hubo unos niños irreverentes que sí habían sido criados en un hogar. Elías, después de esos días, por supuesto, la gente lo aborracía porque él trajo esa hambre en la tierra. Había algunas personas que les enseñaron a sus hijos que Elías, un hombre así, había sido trasladado y llevado al cielo. Él fue matado en alguna parte y sencillamente lo sepultaron y lo escondieron. Ellos, ellos no lo creyeron. Así que Eliseo tomó su lugar. Miren, él ahora era el mensajero del día después de que Elías había sido arrebatado. Así que él pasó por una cierta ciudad y los niños, los niñitos de esa ciudad salieron burlándose de él. Dijeron, oye tú, viejo calvo, ¿por qué no subiste como Elías subió? Ven, ellos no creían que Elías había subido. Ahí está. No era que le estaban faltando al respeto al hombre. Era que le estaban faltando al respeto a su mensaje. Él era el sucesor del liceo, de Elías. Él tenía la unción. El espíritu de Elías estaba sobre él. Él fue allá e hizo las mismísimas cosas que Elías hizo. ¡Aleluya! Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Sí, estas señales seguirán a los que creen. ellos le faltaron al respeto y le faltaron al respeto a Elías porque él creyó en el liceo porque el espíritu estaba sobre él y él se dio la vuelta y golpeó el Jordán con su manto y abrió el Jordán. Fue e hizo la misma clase de milagros que hizo Elías y aún todos los predicadores allá en la escuela de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre el liceo. se divulgó en el país y la gente, yo les aseguro que ellos se rieron el uno con el otro. Dijeron, oye tú, mira, ellos dicen, ese montón de santos rodadores fanáticos diciendo, ese hombre se fue al cielo sin morir, caballos descendieron, nosotros no vimos ningunos caballos, seguro que no los vieron, seguro que no, no los vieron, nosotros no vimos caballos, no vimos carros en ninguna parte, tonterías, el anciano murió y lo sepultaron y entonces están tratando de hacer mucho alboroto de ello, exactamente como dirían hoy en día, la misma cosa, como dijeron acerca de Jesús, ellos dijeron, bueno, ellos vinieron y se robaron su cuerpo en la noche, ellos aún le pagaron a los soldados para que testificaran eso, pero él resucitó de entre los muertos y Elías fue arrebatado en un carro de fuego con caballos de fuego y cuando ese joven profeta caminó por allí, pasando por la ciudad y él había perdido su cabello, siendo joven, él iba pasando así que sus niñitos corrieron detrás de él, dijeron, oye, ¿por qué no subiste con Elías? dijeron, tú viejo calvo, tú, ven, y ellos le estaban faltando al respeto, ¿y qué hizo Eliseo? Él se dio la vuelta en el poder del Espíritu y maldijo a esos niños, ¿qué sucedió? Dos osas salieron del monte y mataron a 42 de ellos, correcto, falta de respeto irreverentes, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que respetar a Dios, si alguno de esos niños hubiera dicho, miren, si el padre y la madre de ellos hubieran dicho, ahora miren, hijos, dicen que Elías fue arrebatado, miren, nosotros no sabemos tocante a eso, pero de toda manera, yo, yo, yo no sé si es así o no, pero les digo que lo mejor que hay que hacer es sencillamente no decir nada tocante a eso, sencillamente sigan adelante, cuando él pase, oímos que él va a pasar por la ciudad hoy, va a tener una reunión en la calle allá, si él pasa, si ustedes hijos en el camino a la escuela, hoy se encuentran con él, solo digan, ¿cómo está usted reverendo? ¿cómo está usted señor? o algo así, háblenle, pero en lugar de eso, no hay duda que se les haya dicho en casa, o ellos oyeron a papá y a mamá sentados a la mesa, riéndose el uno con el otro, diciendo, ¿qué crees? Dijeron que ese viejo santo rodador fue arrebatado, ¿has oído alguna vez algo así? Y dijeron que su hombrecito calvo allá, tan calvo como una calabaza, él no tiene más que unos 35 años de edad, y ahí va él pasando por allí, y va a tener una reunión en la calle, y espera que creamos tal tontería como esa, bueno, él no es nada más que un pequeño, es solo un ridículo, eso es todo lo que es, pues él no viene a nuestras iglesias, ¿ves? Es exactamente como era Díaz, no viene a nuestras iglesias, vamos a, él va, probablemente es alguna clase de brujería, vudú, un engaño que él tiene como el Díaz, ellos no lo creyeron, así que eso se les enseñó a los niños en casa, si ellos se les hubieran enseñado reverencia y respeto, ellos hubieran salido allí, ante ese profeta de Dios, y hubieran pedido oración por ellos mismos, pero se les había enseñado a reírse disimuladamente y a reírse, y a burlarse, es igual que los niños de hoy en día, muchos de ellos hoy día se burlarían de una reunión en la calle, se burlarían de la predicación del Evangelio, así que Elías los maldijo en el nombre del Señor, no por causa de los niños, sino por causa de los padres irreverentes que habían criado a los niños de esa manera, a faltarle al respeto a Dios, dos osas salieron y mataron a 42 de ellos, miren, eso es irreverencia, Dios demanda respeto, cuando le faltaron al respeto a su profeta, le faltaron al respeto a él, no importa si ellos no creían, debieron haber mantenido su boca cerrada, alejarse de ello, pero no, tenían que hacer algún comentario, tenían que decir algo que no deberían haber dicho, ¿y qué les pasó? Tomemos a algunas personas que sí lo respetaron, tomemos a la mujer su namita con el mismo profeta Elías, ella en realidad no era una israelita, ella era de su name, pero ella creía en Dios y ella vio a ese hombre pasar por la ciudad, lo oyó hablar, ella vio las señales que él hizo, se cuenta en la historia, no sé si es verdad o no, que un día un montón de perros salvajes estaban tratando de atrapar a una niñita, miren, esto no es escritura, solo es una historia que leí, y decía que la mujer su namita estaba parada en la esquina, ella vio que esos perros iban a matar a esa niñita, y ese hombre santo iba pasando por la ciudad, y él levantó su báculo a Dios y clamó así por misericordia para esos niñitos, y los perros se dieron la vuelta y se alejaron de ellos, si eso fue verdad o no, suena como que pudiera haber sido verdad, yo no sé, pero de todas maneras esa mujer dijo cuando en la Biblia cuando ella entendió que ese era un varón santo, ella entendió que algo había sucedido, ella vio que él lo era, y entendió que él era un varón santo de Dios, y en vez de faltarle al respeto, como lo hizo Jezabel, ella lo respetó, ella le dijo a su esposo, nosotros bien podemos hacer esto, yo te ruego construyámosle una casita aquí en alguna parte, démosle un lugarcito, porque él está fatigado, lo he observado, se está envejeciendo, y me fijé en su cabello canoso que le colgaba en su barba, su baculito viejo, sus bracitos delgados mientras él caminaba, los bracitos flácidos de esa manera, y allí venía él caminando, cargando una pequeña vasija de aceite en su costado, con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él, en el sol candente, su cuerpo se miraba quemado y rojo, y yo te ruego que hagamos un pequeño sitio para que se detenga aquí, consigamos al contratista y que venga aquí y le construya un lugarcito y hospedémoslo, porque entiendo que su espíritu, por su espíritu, que él es un varón santo, él es un varón de Dios, ¡oh, oh, qué diferencia! Miren, su esposo estuvo de acuerdo, ella, él pudiera haber dicho, querida, yo también me he fijado en ese varón, lo he escuchado, lo he observado, he visto sus obras, sé que él es un varón santo de Dios, así que haremos eso, así que llamaron al contratista y le construyeron un lugarcito agradable y le pusieron una camita allí para descansar, para que él se pudiera acostar y descansar, le prepararon un lugar para lavarse los pies, consiguieron un poco de agua y cosas así y las acomodaron allá adentro y cuando el profeta pasó por allí, por supuesto, eso bendijo su alma al ver que se había hecho algo por él, él le dijo a Giesi, ve, llámala y pregúntele qué pudiera hacer por ella, ¿pudiera yo hablar con el rey, con el capitán principal? Él, ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo y no hay nada de lo que tenga necesidad, pero Giesi dijo, ella no tiene hijos y su marido está bien avanzado en años, él está viejo, ellos no tienen hijos y yo me imagino a Elías acostado allí en esa camita con la cual ella lo había bendecido al hacerla, tenía sus pies lavados y su barba estaba lavada y lo demás acostado allí, no hay duda que él vio una, la visión del Señor porque siempre veían eso, dijo, ve, llámala y dile que se pare aquí delante de mí, oh hermanos, ve, llámala porque ella, ella ha respetado a Dios, ve, dile que venga aquí, cuando ella se paró a la puerta, él dijo, así dice el Señor, por este tiempo, el año que viene, darás a luz a un bebé y para ese tiempo, al año siguiente, ella dio a luz al bebé, entonces Satanás, cuando él llegó a tener como 12 años de edad, su padre lo tenía en el campo un día y Satanás dijo, me voy a deshacer de ese niño, así que él sencillamente le dio una insolación y él murió a los brazos de su madre, ¿la desanimó eso a ella? no señor, ella dijo, enalbarda una mula y anda, no te detengas, sube al monte Carmelo, al monte porque él acaba de pasar por aquí el otro día, oh hermanos, allí lo tienen, eso es respeto, eso es respeto y su marido dijo, tú vas a donde el varón de Dios, dijo, no es nueva luna ni día de reposo, él no va a estar allá arriba en su, ella dijo, paz, sobre enalbarda la mula y déjame ir y así que ellos se fueron y subieron al monte y cuando el anciano Elías miró hacia afuera, fuera de la cueva y él salió allí y miró hacia afuera, él dijo, esta que viene parece ser esa mujer sunamita, dijo, ella debe estar afligida, él dijo, ve a recibirla y cuando, dijo, ella está afligida en su corazón y Dios no me ha dicho nada al respecto, ven, Dios no le tiene que decir a uno todo, ven, así que él ni siquiera le dice todo a sus profetas, él sencillamente, él sencillamente hace lo que él quiere hacer, él es Dios, así que miren, Elías dijo, Dios, que si Elías hubiera dicho esto, ¿por qué no me dijiste tú el por qué viene ella? ¿por qué no me dijiste tú todo al respecto? Él nunca habría visto nada, pero estaba bien con Elías, fuera lo que fuera, y que si ella hubiera llegado y dicho, ello hubiera dicho, dijiste tú que eras un siervo de Dios, tú hipócrita, yo en verdad creo que no eres nada sino un santo rodador, nunca hubiera sucedido, ven, Dios algunas veces nos prueba para ver qué haremos, así que en vez de eso, ella corrió directamente a sus pies y adoró, como que fuera a Dios, y ella dijo, y ella le reveló qué había sucedido, y Elías dijo, toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño, y cuando lo dijo, la mujer dijo, vive Jehová Dios y vive tu alma, oh hermanos, siervo de Dios, que no te dejaré, me voy a quedar aquí hasta que Dios envíe la visión, el anciano Elías se quedó allí un ratito más, se ciñó sus lomos y tomó su báculo y se puso en camino, él entró al cuarto donde ese bebé estaba acostado, un bebé muerto, caminó unas cuantas veces por el piso de punta a punta, así, debido a una mujer reverente, una mujer que lo respetó a él, un hombre que lo respetó a él y que creía en que él era un hombre de Dios, él caminó por el piso de punta a punta hasta que Dios respondió, amén, entonces, él se tendió sobre el bebé y estornudó siete veces y lo levantó y se lo dio a su madre, salió y se fue de regreso a la cueva porque ella respetó al hombre de Dios, amén, Dios demanda respeto, ¿qué de Marta? Ella siempre estaba pendiente de prepararle a Jesús una buena comida, María quería oír la palabra de Dios, así que ella solo se sentaba cerca de él y lo escuchaba, a ella no le importaba si las fundas de las almohadas habían sido cambiadas o si se había secudido el polvo de las cortinas o si ellas tenían algo para comer o no, ella solo quería oír lo que Jesús iba a decir, pero Marta siempre le quería cocinar a él una buena comida y estar segura de que la silla estuviera blanda y que estuviera bien acomodada y que todo estuviera limpio de esa manera, pero ella quería que él quería hacer algo por Jesús a su manera y María lo quería hacer a su manera, pero un día cuando Lázaro vino mucha gente habla en contra de Marta, dicen que debería haber estado más interesada, oh no, esperen un momento, ven, llegó un tiempo para que Marta mostrara el suyo y entonces cuando Jesús, cuando Lázaro murió, su hermano, ella envió por él para que viniera a orar por él, él no vino, él ignoró el llamado, él siguió adelante a otra parte, ella envió por él otra vez y él todavía ignoró el llamado, pero finalmente cuando él vino, pareciera como que entonces ella pudiera haber ido a donde él y dicho, ¿por qué no viniste? ¿por qué no viniste cuando te llamé? Mi hermano estaba postado ahí enfermo, hemos dejado nuestra iglesia, dejamos nuestra organización, hicimos todo para seguir tu mensaje porque nosotros en verdad creímos que tú eras un hombre de Dios, pero ¿cómo podía un hombre de Dios? Y nosotras, dos huérfanas, tres hijos huérfanos aquí, tres personas huérfanas y nuestro sustento era hacer tapices para ese templo, nosotros éramos miembros allí, nuestra madre y nuestro padre eran miembros allí, pero debido a que tú nos engañaste en una cosa para creer en esto, lo que tú estás tratando de enseñar, diciendo que tú eres hijo de Dios y un profeta enviado de Dios y esas cosas así, ¿cómo te podemos creer? Un hombre que ni siquiera me quiso prestar atención cuando te llamé, cuando yo estaba necesitada y tenía necesidad de ti, tú ignoraste mi mensaje y seguiste adelante y yo envié otra vez y tú todavía lo ignoraste, ¿por qué hiciste tú una cosa así? Si ella hubiera hecho eso, la historia hubiera sido diferente esta noche. ¿Qué hizo ella? Ella corrió directamente a donde él estaba, se postró a sus pies y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, ahí lo tienen. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba respetando, ella estaba en la presencia de Dios y ella lo respetó a él, ella lo llamó a él su Señor. Señor, si hubieses estado aquí, no que yo envíe por ti, eso fue totalmente olvidado. Ahora, tú estás aquí, ven, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dijo, tu hermano resucitará. Oh, dijo ella, sí, Señor, yo sé que resucitará en el diapostrero. Y él dijo, y ella, él dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. yo he creído, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y has venido al mundo y también ahora, Señor. Oh, también ahora. No, Señor, tú debieras haber hecho esto y tú debieras haber hecho eso, sino también ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es. ¿Qué si le pudiéramos decir eso a alguien esta noche? Oh, mi hermano, yo creo que lo que usted le pida a Dios, Dios se lo dará a usted. Los mismos resultados vendrían. Pero no importa cuánto él era, si él era, y nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios, si ella le hubiera faltado al respeto, nunca hubiera funcionado. Eso fue del corazón de ella. Ella dijo, también ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es. Eso es. De su corazón, ella lo creyó. Si él hubiera tomado un viaje de cacería o un viaje de pesca, eso no le hubiera importado a ella, no. Si Elías, si hubiera ido en un viaje de cacería, hubiera ido a alguna parte, no le importaba a la mujer sunamita. Ella todavía creía que él era un hombre de Dios, seguro que sí. No le importaba a ella lo que él hiciera. Él todavía era el hombre de Dios, porque ella había visto a Dios moviéndose en la vida de él. Y a Marta, no le importaba qué sucedía. Ella había visto lo que Dios había hecho por medio de él. Ella dijo, también ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ah, allí lo tienen. Él dijo, tu hermano resucitará. Y así que él dijo, ¿dónde lo enterraste? Y ellos fueron al sepulcro, y él llamó a Lázaro del sepulcro después de haber estado muerto por cuatro días. ¿Por qué? Porque la hermana de Lázaro respetó lo que él era. Si no pueden respetar al hombre, respeten el oficio que él tiene en Dios. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Respétenlo. Si un ministro se acerca, su pastor, siempre respétenlo. Yo he oído a congregaciones hablar de su pastor. ¿Cómo hablan de él? Lo ponen por los suelos, lo ridiculizan. ¿Cómo va a hacer algo alguna vez ese pastor por ustedes? Él no lo puede hacer. Ustedes, ustedes no. Ustedes no re... Yo no me refiero a esta iglesia, sino que me refiero a iglesias que he visto que si ustedes, ustedes tienen que amar a su pastor, ustedes tienen que saber que él es un ser humano, pero sin embargo, Dios lo ha hecho a él el pastor de él. El Espíritu Santo lo ha hecho a él supervisor. Entonces, ustedes lo tienen que respetar a él en esa manera. Y no importa lo que el pastor haya hecho, si ustedes lo respetan, en su corazón como el siervo de Dios. Dios los respetará a ustedes por hacer eso. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo Jesús. El que no me recibe a mí, no lo puede recibir a él. ¿Ven? Ellos dijeron que Dios era el padre de ellos. Él dijo, vuestro padre es el diablo. Así que, ¿ven ustedes? Ustedes lo tienen que respetar y creer en él. Crean que le hay. Sí, Marta lo creía. Y esa es una cosa pequeña que toqué esta mañana de esa mujer sirofenicia, esa vez cuando ella llegó. Miren cómo ella fue rechazada drásticamente. Allí estaba él, un judío. Ella era una gentil. Y ella se acercó a él corriendo. Ella no sabía cómo abordarlo a él, pero ella tenía una necesidad y ella sabía que él era ese hijo de Dios. Ella lo creía. Ella, si Dios respondía a su oración para otros, él respondería a la oración para ella. Y ella sabía que lo que él decía era la palabra de Dios. Si era la palabra de Dios para los judíos, también era la palabra de Dios para los gentiles. Cualquier cosa que él dijera. Y Jesús le dio una prueba. Ella dijo, Señor, ten misericordia. Ahora fíjense bien. No, mejor dicho, ella dijo, hijo de David, porque ella había oído a los judíos diciendo, hijo de David. Miren, él no era hijo de David para ella. Ven, y dijo, hijo de David. Esa era la manera en la que un judío lo abordaba porque ella había oído al resto de ellos. Ella lo trató de abordar como ellos lo abordaron porque ella estaba tratando de expresarle respeto. Ella estaba tratando de mostrar su respeto. Que ella no estaba solo pretendiendo. Jesús hubiera sabido si lo estaba. No, él hubiera sabido. Así que al abordarlo, ella dijo, hijo de David, ten misericordia de mi hija porque ella es gravemente atormentada por un demonio. Él se dio la vuelta y la miró y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿No fue eso algo duro? Eso fue duro. No solo la rechazó en su petición sino que la llamó perra. Eso es correcto. Y un perro es uno de los nombres más bajos que tiene la Biblia como ustedes saben. Así que él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, eso es verdad, señor. Señor. Entonces, ella lo logró. Él no era hijo de David para ella, pero él sí era señor. Dijo, sí, señor. Eso es correcto. Pero los hijos comen de las migajas que caen debajo de la, o mejor dicho, los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa del amo. Eso lo logró. Eso lo concluyó. Ese era el respeto. Jesús la miró a ella. Dijo, grande es tu fe. Ahora te puedes ir a casa. Vas a encontrar a tu hija tal y como lo has querido. Eso es. ¿Por qué? Porque fue el acercamiento de ella. ¿Qué si ella se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho? Él se dio la vuelta. Dijo, no está bien tomar. En otras palabras, no es correcto. Digamos que una católica llegara y dijera, oh, hermano Brana, yo sé que Dios oye sus oraciones por estas personas aquí. ¿Oraría usted por mí? Y yo diría, bueno, no está bien tomar el tiempo de estos hijos aquí. Yo estoy aquí para orar por estos pentecostales, no por ustedes, montón de católicos. ¿Ven? ¿Qué hubiera dicho ella? Oh, qué cosa. Me imagino que yo hubiera salido pisoteando de aquí como no sé qué. ¿Ven? Pero ella se dio la vuelta y dijo, eso es verdad, Señor. Eso es verdad, Señor. Pero estamos, estamos dispuestos, los perrellos están dispuestos a comerse las migajas debajo de la mesa del amo. ¿Ven? Eso rápidamente le captó la atención a él. Él se dio la vuelta y dijo, grande es tu fe. Y luego encontramos otro caso. ¿Ven? Fue el acercamiento de ella, el respeto de ella. Ella estaba respetando a Dios al respetarlo a él. Así que encontramos que en una ocasión hubo un romano y él era un gran hombre y él amaba a los judíos y él tenía un siervo que estaba enfermo. Él mismo no se sentía digno de ir a pedirle a Jesús. ¿Ven? Uno siempre se debe sentir mucho más pequeño de lo que uno es. Nunca sean grandes ante sus propios ojos. ¿Ven? Miren. Y si ustedes son grandes, dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes. ¿Ven? Pero miren, cuando ustedes, esa mujer, o mejor dicho, ese hombre, él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo, así que le envió para conseguir nunca sean grandes ante sus propios ojos. ¿Ven? Miren. Y si ustedes son grandes, dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes. ¿Ven? Pero miren, cuando ustedes, esa mujer, o mejor dicho, ese hombre, él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo, así que le envió para conseguir que este siervo enfermo fuera sanado y Jesús dijo, yo iría a sanarlo. Así que cuando iba en camino, el romano lo vio a él venir. Me imagino que él dijo, oh, qué cosa, allí viene ese santo, allí viene ese santo, bueno, yo soy un gentil insignificante, yo soy, yo soy, yo soy un centurión romano, yo soy un general o un oficial, yo, 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 yo en realidad no soy un judío, yo no tengo derecho de que venga ese hombre santo, ven el respeto, ven, yo no tengo derecho de que venga a mi casa ese santo siervo de Dios. lo vio a él llegar a la puerta y él lo llamó, le dijo, señor, yo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, probablemente tenía un palacio como casa, un centurión, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo y yo, yo no me tuve por digno aún de ir a ti, así que envié a algunos de tú, tu propio y bendito pueblo, los judíos, pero tengo un siervo aquí que está muy enfermo y él dijo, yo soy hombre bajo autoridad, dijo, le digo a este soldado, tú ven y va, le digo a este, tú ven y viene, ¿qué dijo él allí? yo sé que tú tienes todo poder, tú le puedes decir a esta enfermedad, vete y se va, y tú le puedes decir a esta, ven y vendría, ven, él reconoció, y así como él tenía autoridad sobre esos soldados, de igual manera, Jesús tenía autoridad sobre todas las enfermedades y violencias, lo único que tú tienes que hacer, señor, es solamente decir la palabra, eso es, solamente di la palabra y mi siervo vivirá, Jesús se detuvo, se volvió hacia sus judíos, dijo, yo no he hallado fe como esa en Israel, él dijo, todo está bien con tu siervo ahora, amén, ¿por qué? porque lo respetó, él respetó a Jesucristo, el cual era él, el Dios del cielo, miren, me supongo que se está haciendo tarde, yo solo quiero decir una cosa más, y es esta, hubo todo ese gran respeto y lo demás, pero hoy en día, por alguna razón, es diferente, Dios puede hacer algo hoy en día, y la gente se ríe de ello, yo creo que hubiéramos sido diferentes hoy en día, hace como unos 40 años, cuando el Espíritu Santo primero empezó a caer, pero ¿qué hizo la gente? Encerraban a los predicadores, los llamaban santos rodoadores, se harían a la, ni siquiera los alimentaban en las ciudades y todo lo demás, y ellos molían el maíz en las vías del ferrocarril para subsistir, ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron otros 40 años, la iglesia los ha tenido sufriendo, pasó por todo, por dos guerras en ese lapso de tiempo, ¿ven? Que ha matado a millares de ellos, cuando ella probablemente ya se hubiera ido a casa, miren, ¿qué hubiera sucedido cuando Dios empezó a derramar al Espíritu Santo sobre la iglesia en los últimos días? ¿Qué hubiera sucedido hace 25 años, cuando Él empezó a enviar sus señales y prodigios y milagros? ¿Qué hubiera sucedido si toda la gente se hubiera reunido alrededor de Él? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, es vudú, es hipnotismo, Él es un telépata, Él es esto, eso o lo otro, ¿qué si todas las naciones se hubieran unido y hubieran dicho, bendito sea el nombre del Señor? ¿Qué si los metodistas y los bautistas y los previtarianos y todos se hubieran dado la mano y dicho, gracias a Dios, aquí está lo que hemos buscado? El Espíritu Santo está siendo derramado, bueno, aquí hay hombres que ven visiones, aquí hay profetas entre nosotros, aquí hay, aquí hay todos estos grandes dones, hay los que hablan en lenguas, aquí hay dones de sanidad divina, aquí todo está siendo derramado sobre nosotros, gracias sean dadas a Dios, que vino por medio de un grupito humilde llamado Pentecostales, regresemos todos de nuevo a la Biblia, regresemos hermanos, deshagamos nuestras organizaciones y todos seamos uno como hermanos, si todas las grandes iglesias se hubieran unido, ¿qué hubiera sucedido? Hermano, ni siquiera hubiera habido necesidad de un hospital en la tierra hoy, eso es correcto, no, hubiera habido tantos poderosos y grandes dones y prodigios sobrando entre la gente, hubiera habido tanto respeto y quizás la iglesia ya se hubiera ido a casa y el milenio estuviera aconteciendo, pero no, ellos le faltaron al respeto, los llamaron santos rodadores, los periódicos esperaron para decir toda cosa calumniadora y sucia que podían decir y le llamaron toda cosa vil que les pudieron llamar y cosas así y las iglesias se carcajearon y se rieron de ellos y se burlaron de ellos y los rechazaron y los trataron de mantener fuera de las ciudades y todo lo demás con falta de respeto, miren, yo pudiera decir mucho acerca de eso, pero se está haciendo tarde, permítanme llegar al tabernáculo Brana, por favor, miren, Dios ha empezado a derramar dones sobre nosotros, lo vemos, miren, ¿qué es el don de Dios hoy en día? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, tenemos que respetar eso, lo tenemos que respetar en toda persona sobre la cual cae, tenemos que tener a los dones divinos de Dios, cuando Él envía esos dones, no importa cuán verdadero sea, nunca nos ayudarán hasta que lleguemos a un punto que los podamos respetar, alguien puede dar una profecía, si ustedes no creen en esa profecía, nunca les hará ningún bien, tienen que tener reverencia y la tienen que respetar, ustedes tienen que creer y que viene de Dios, créanla hasta que se pruebe que esté errada, entonces cuando se prueba que está errada, entonces tienen derecho a no creerla, entonces ya no se asocien más con ella, pero mientras se esté probando que es la verdad, entonces créanla. Como el anciano Samuel dijo aquel día cuando ellos querían un rey, él dijo, les quiero preguntar una cosa, ¿les he quitado alguna vez algo de su dinero? ¿Les he pedido alguna vez que me sustenten? ¿O les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor sin que se cumpliera? Él dijo, ustedes no necesitan un rey y su rey no les hará ningún bien. Y él les dijo, él les hizo la pregunta, dijo, ¿les he dicho alguna vez así dice el Señor sin que se cumpliera? Miren, entonces vemos que el pueblo le faltó al respeto a Samuel. Oh, lo sabemos Samuel, eso es correcto tú, no podemos decir que tú alguna vez nos dijiste algo sino lo que era correcto, pero sin embargo lo queremos hacer de esta manera. Ven, ustedes no deben hacer eso, ustedes lo deben hacer a la manera de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo no es estrechar, vamos con el pastor, recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo dentro de uno porque él es el mensajero de Dios del día. El Espíritu Santo es el mensajero de Dios y lo debemos respetar a él. Cuando él viene, no digan, miren, miren a esa mujer gritando allí y llorando, lágrimas corriéndole por las mejillas, miren a ese hombre allí agitando sus manos y temblando y llorando. ¿Saben qué es eso? Ese es un montón de emoción manufacturada. Ustedes están blasfemando el Espíritu Santo. Ustedes tienen que respetar eso. Recuerden, hace tiempo yo estaba en Oregón, hace como, fue como hace unos 12 años y dos jovencitas reporteras católicas llegaron, no porque eran católicas, no nada más por eso, porque he tenido la misma cantidad de protestantes y más protestantes de lo que he tenido de católicos que se han burlado de mí. Y así, que esas jovencitas llegaron a dar un reporte. Así que tan pronto como entraron allí, capté el Espíritu, tan pronto como entraron y dije, muy bien, miren, ¿qué crítica tiene ahora en reserva? Y esa jovencita sacó un cigarrillo y empezó y yo dije, no encienda eso mientras esté usted en mi cabina, sencillamente guárdelo. Así que se sentó allí un ratito y ella me miró como si me pudiera traspasar así y ella empezó a hablar un poco. Ella dijo, bueno, le quiero hacer algunas preguntas. Yo dije, diga usted, ella dijo, ¿cómo es que usted está relacionado con este montón de santos rodadores de por aquí? Dijo, ¿es usted uno de ellos? Yo dije, yo soy uno de ellos. Y ella dijo, bueno, ¿me quiere usted decir que habría algo piadoso acerca de eso? Yo dije, no, como usted siendo católica lo creería. Ella dijo, ¿cómo sabe que soy católica? Yo dije, yo sé que usted es católica. Le diré cuál es su nombre, ¿ve? ¿Y quién es usted? Eso completamente la sorprendió. Ella dijo, bueno, ¿me quiere usted decir que esa clase de gente, ellos dicen, vivirá aquí en la tierra y estará en el cielo? Ella dijo, yo no querría estar en el cielo con gente como esa. Yo dije, usted no se tiene que preocupar mucho mientras piense de esa manera. Usted no va a estar allí de todas maneras, ¿ve? Yo dije, usted no tendrá ninguna preocupación con respecto a eso. Yo solo me quedé quieto en la mirada en la cara y un par de hermanos estaban sentados en el edificio. Yo dije, no me estoy irritando. Yo solo le quiero dar a saber dónde usted está parada. ¿Ve? Y yo dije, usted va a escribir. ¿Quiere venir aquí para darse cuenta de algunas cosas y usted nunca escribiría lo que yo le dijera? Usted haría su propia historia. Siga adelante y haga eso, pero le quiero decir una cosa. Usted escriba cualquier cosa escandalosa que usted quiera. Y dije yo, antes de que usted muera, mi voz resonará en sus oídos. Si no es así, entonces usted sabe que soy un falso profeta. Yo dije, mire, usted sencillamente escriba todo lo que quiera, depende de usted. Le doy la libertad para que vaya a escribir lo que quiera, pero antes de que usted muera, oirá mi voz gritando en sus oídos. Eso no le hará ningún bien. Yo dije, mire, usted siga adelante y escriba lo que quiera. Ella se quedó allí quieta un momento. Ella dijo, bueno, ¿qué piensa usted acerca de ese montón de idiotas allá gritando anoche y albrotándose? Yo dije, todos ellos son cristianos. ¿Cristianos? Yo dije, seguro que ellos son cristianos. Yo dije, ellos son cristianos, llenos con el Espíritu Santo. Y ella dijo, ese no es ningún Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué llamaría usted el Espíritu Santo? Para ver lo que ella tenía que decir al respecto, yo dije, me gustaría decirle algo. Ella dijo, bueno, yo no me quisiera asociar con un montón como ese. Yo dije, yo no creo que hay mucho peligro, dije yo, de que usted se asocie alguna vez de esa manera. Yo dije, porque si usted se asociara con Dios alguna vez o con alguno de los santos, usted se asociaría de esa manera. Ella dijo, ¿los santos de la Biblia? Yo dije, sí. Yo dije, su bendita Virgen María, como la llame usted, la cual es su diosa, dije yo, antes de que Dios le permitiera alguna vez ir al cielo, ella tuvo que subir allá el día de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo y tambalearse bajo el poder de Dios como una mujer ebria. Ella dijo, esa es una mentira. Yo dije, guarde silencio un momento. Abrí aquí la Biblia y yo dije, mire aquí, la abrí. Yo dije, aquí está, aquí mismo en la Biblia. Y ella volteó su cabeza. Yo dije, usted ni siquiera tiene la audacia de leer la palabra de Dios. ¿Ven? Yo dije, seguro. ¿Ven? Falta de respeto. Yo dije, ahora usted puede quitar su cajetilla de cigarrillos de allí de a la mesa y se puede ir cuando esté lista. Yo dije, pero yo quiero que sepa una cosa. Usted escriba todo lo que quiera, pero recuerde las últimas palabras que digo en el nombre del Señor. Se va a acordar de ello antes de que usted muera. Ella nunca escribió nada. Eso es correcto. Ella sencillamente lo dejó así, que es falta de respeto. tratando de burlarse, haciendo algo. Ellos no saben lo que están haciendo. Eso es correcto. Pero aquí en el tabernáculo, queremos que todos ustedes sepan estas cosas. Cuando Dios empieza a derramar al Espíritu Santo sobre la gente, algunas veces yo sé que he visto gente entrar en la carne cuando estaba bajo la unción del Espíritu. La he visto irse a extremos con cosas. pero no digan ustedes nada al respecto. Ustedes respétenlo. Inclinen su rostro. Pudiera ser que ustedes no lo entiendan ni tampoco yo, pero yo lo quiero respetar de todas maneras. Miren, debemos tener respeto para Dios y cuando Dios derrama el Espíritu Santo, yo sencillamente doy gracias. Digo, gracias, Padre Celestial. Tú estás haciendo algo por esa pobre y preciosa alma que quiere ir a tu hogar como yo también quiero ir algún día y veo a hombres como por ejemplo aquí una vez un hermano que está en el ministerio dijo que yo hablé de él y fuimos y tomamos todas las cintas y se las enviamos. Fue el hermano A.A. Allen y él dijo que me burlé de que él hablaba cerca de que sangre salía de la mano de uno y que llamaba eso la evidencia inicial del Espíritu Santo y creo que era sangre y aceite que salía de sus manos y frente y cosas así. Él dijo que eso era que yo me burlé de eso y le dije que eso era del diablo yo le contesté le escribí una carta yo dije hermano Allen él escribió un artículo y oyeron ustedes ustedes lo leyeron estimado hermano Brannon ven y así que entonces él repartió folletos por todo el país en vez de venir y verme al respecto él hizo eso pero miren esto es lo que dije dije voy a tomar todas las seis noches en Phoenix y le voy a enviar mis cintas y se lo voy a mostrar lo cual hicieron Leo y los demás y les enviaron las cintas a ellos yo dije solo una vez fue mencionado su nombre ellos la pusieron sobre mi púlpito y decía hermano Branham hermano Allen acaba de estar en la ciudad y nos dijo que la evidencia inicial del Espíritu Santo era sangrar en las manos y sangrar en el rostro y salir de aceite de la mano de uno que esa era la evidencia inicial yo dije yo no estoy de acuerdo con el hermano Allen con respecto a que esa es la evidencia inicial del Espíritu Santo porque no hay alguna parte en la Biblia donde ellos sangraron alguna vez de las manos y que les saliera aceite de sus rostros y de sus manos para probar que ellos tenían el Espíritu Santo yo dije el Espíritu Santo era el poder de Dios en sus vidas y Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen ven en mi nombre echará fuera demonios y demás yo dije pero esta es una cosa que yo diría acerca del hermano Allen él es un gran hombre de Dios y si yo pudiera predicar también como el hermano Allen predica yo nunca tendría un servicio de sanidad yo solo predicaría el evangelio entonces ven después de que él ya había publicado ese folleto y todo que yo hice eso basándose únicamente en lo que alguien más dijo pero aunque yo no estaba de acuerdo con mi hermano sobre su teoría yo ciertamente no quería blasfemar contra el hermano y entonces estando esa noche allí mismo allí en Minnesota en Minneapolis Minnesota allí estaba yo en esa gran catedral ese templo con Gordon Peterson y ese hombre que escribió ese libro contra A.E. Allen y dijo todo tocante a él que se pudiera haber dicho y dijo él hasta tuvo la audacia de escribir ese libro de demonios que muerden acerca de esa mujer que mostraba marcas en sus manos en donde un demonio la mordió y cosas así miren yo yo ciertamente yo no sé si eso pudiera ser verdad o no porque el demonio es un espíritu ven ustedes pero esa mujer afirmaba que un demonio grande y velludo vino y la mordió por todas las manos y por toda su cara y todo así y él dijo A.E. Allen escribió ese libro y el hombre que escribió el libro escribió un buen artículo acerca de mí y ahí estaba él sentado allí mismo en la reunión esa noche pues el hermano Peterson y los demás vinieron a decirme que ahí estaba él sentado y estaba alardeando acerca de mí y menospreciando a A.E. Allen yo pensé este es el momento que puedo salir en defensa del hermano Allen así que salí allí y yo dije estaba leyendo aquí el artículo en el periódico hoy que este cierto hombre que está en la ciudad no sabiendo que él estaba sentado allí mismo yo dije él habló aquí de A.E. Allen y de toda la crítica yo dije aunque aprecio al hombre por decir el cumplido que dijo acerca de mí dije yo que yo no estaba buscando dinero y cosas así y que tenía las reuniones más honestas de cualquiera de ellos y demás así las cosas agradables que él dijo yo dije yo aprecio eso pero si ese hombre que escribió este artículo aquí en el periódico nunca examinó sus notas más minuciosamente que el decir que A.E. Allen escribió ese libro de demonios que muerden A.E. Allen no escribió ese libro yo conozco al hombre que lo escribió yo dije él nunca escribió el libro en lo absoluto y si el hombre nunca examinó más minuciosamente que eso para escribir su artículo dudo que el resto que él ha dicho alguna vez acerca del hermano Allen sea verdad estaba saliendo en defensa del hermano Allen yo dije además si el hermano Allen estuviera errado yo preferiría ser hallado en el juicio parándome con el hermano Allen en error cuando él está tratando de ganar almas para Cristo que está criticando lo que el hombre está tratando de hacer amén eso es correcto si señor todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo yo me paro firme con él ya sea si él es protestante católico o sea lo que él sea yo pudiera estar en desacuerdo con él sobre la teología pero lo quiero respetar como siervo de Cristo y como mi hermano ven y no importa que haga él le tenemos que dar respeto al Espíritu Santo exactamente correcto si señor y cuando empecemos a hacer eso entonces Dios empezará a derramar sus bendiciones entre nosotros solo nosotros el pequeño grupo aquí mismo como de 50 o 60 o quizás 75 personas sentadas aquí esta noche si nosotros solo todos juntos nos uniéramos y le diéramos respeto piadoso a Dios y al Espíritu Santo y a lo que él está haciendo en este día y respetáramos todo non y todo oficio que él envía entre nosotros Dios sencillamente continuará derramando su Espíritu sobre nosotros y creceremos en cantidad y nos multiplicaremos ¿no creen eso? seguro que sí tenemos que tener respeto para Dios inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar antes de que oremos me gustaría saber si hay alguien aquí que le gustaría decir hermano Brana quiero que ore por mí para que yo tenga gran respeto para Dios para que yo siempre pueda mantener mi boca cerrada contra las cosas de Dios no importa que sean y que Dios ponga en mi corazón el respeto para todo don divino que él envía a la iglesia levanten sus manos y digan ore por mí Dios los bendiga casi se levantó toda mano en la iglesia y yo también tenía la mía levantada Dios ayúdame a ser un siervo tuyo ayúdame a respetar a mis hermanos ayúdame a respetar a mis hermanas y respetar a todo espíritu de Dios que entre a la reunión ya sea hablar en lengua ya sea interpretación de lenguas ya sea profecía ya sea dones de discernimiento sea lo que sea yo digo oh señor Jesús envíalos envíalos oh señor estoy agradecido contigo ahora padre celestial sabemos que tú eres un gran y terrible Dios sabemos que tu ira es terrible una vez que tú te llenas de ira bueno es es una cosa terrible la ira de Dios puede destruir al mundo en un segundo pero cuando tú miras hacia abajo y ves la sangre del señor Jesús entonces tu ira es apartada oh escóndeme allá en la roca de la eternidad señor Dios mantén mi alma cubierta con la sangre del señor Jesús no solamente la mía señor sino también la de aquellos que están aquí esta noche te amamos señor y todo don que tú nos has dado aunque ellos nos llamen cualquier cosa que quieran señor eso aún no va a no queremos que eso tenga algo que ver con ello todavía te respetamos a ti el grande el gran espíritu santo te amamos padre te damos gracias por el don de sanidad que está entre nosotros te damos gracias por el don de profecía que está entre nosotros te damos gracias por el don de lenguas y el don de interpretación yo Dios pedimos que tú continúes enviando dones entre nosotros dones del gran espíritu santo sobre todas las cosas señor la mayor gratitud que tenemos en nuestro corazón es por ese gran y todo suficiente don de jesucristo le damos gracias por su gracia y su misericordia que nace que todas estas otras cosas menores nosotros las podamos alcanzar por medio de su sufrimiento vicario sangrante en el calvario él santifica a la gente común que lo oye a él de buena gana y señor estamos tan contentos de que tú vienes a la gente común en la biblia en el libro de san lucas leemos leemos que gran multitud del pueblo le oía de buena gana hoy en día dicen oh ese es solo un grupo común pero señor ese es el grupo que te oía a ti cuando tú estabas aquí en carne la gente común te oía de buena gana los altivos los ricos y muchos de aquellos no te quisieron oír los reyes los potentados los sacerdotes del día no te querían oír pero la gente común te recibió de buena gana y padre esta noche somos gente común y te recibimos de buena gana estamos contentos como aquellos lo estaban cuando regresaron regocijándose y pensando que era una cosa maravillosa y contentos porque ellos podían llevar el vituperio de su nombre cuando ellos los vituperaban y los llamaban de todo y ellos estaban tan contentos porque era un privilegio para ellos sufrir por el nombre de Jesucristo padre dios nos unimos con aquellos discípulos de aquel día y decimos somos bienaventurados yo me paro esta noche como san pablo de antaño cuando compareció delante de agripa y el dijo según el camino que ellos llaman herejía loco así sirvo al dios de mis padres y cuando agripa dijo pablo las muchas letras te vuelven loco el dijo no estoy loco agripa y entonces finalmente llegó a un punto que el dijo por poco me persuades a ser cristiano el dijo quisiera que fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas y ataduras oh dios que amor el que tenía pablo el dijo que el deseaba ser anatema para que su pueblo pudiera ser salvado oh padre dios danos amor como ese así el uno para el otro danos ese amor imperecedero esa decencia ese respeto el uno para el otro ser lo suficientemente cristianos como para pasar por alto los errores el uno y otro pasarlos por alto porque un hombre ha sido bendecido por dios y el pudiera cometer un error oh padre que no miremos ese error sabiendo que ese es un precioso hermano que quizás satanás si lo atrapó haciéndolo entrar en algo pero si así fue pedimos señor que tu le ayudes a él o a ella a salir de ese lugar que tengamos amor en nuestros corazones para ir en pos de las ovejas perdidas y traerlas de nuevo al redir concédelos señor perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden concédelos señor no nos metas en tentación malíbranos del mal porque a tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén 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 gracias señor gracias padre te alabamos oh santo cuan glorioso eres tu padre cuanto te agradecemos señor que consuelo es sentir la presencia del espíritu santo y oírlo hablar a nosotros por medio de labios humanos confirmando que él todavía sigue siendo dios y que está entre nosotros te damos gracias por esto padre continúa estando con nosotros señor tennos paciencia para que podamos ser tu pueblo por medio de jesucristo lo pedimos amén no es maravilloso ser cristiano no es maravilloso conocer a dios y conocer su presencia miren pensar que hoy como él ha hecho esto aún la segunda vez hoy él él le habló a la hermana aquí apareció en esa luz como él lo hizo y les habló a ellas porque habían creído el mensaje él es glorioso ¿no lo es? ¿no lo aman? ¿cuánto lo aman con todo su corazón con toda su alma? él es maravilloso ahora pongámonos de pie mientras cantamos esa buena alabanza antigua que a todos nos gusta yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz